Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de venta instantánea de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Te dejo en la montaña o llevamos mucho? Tira, tira. Yo voy a dejar mini. Voy para allá. ¿Lo ves? Ese va lleno de farmeo, creo. Va por aquí. Sí, yo creo que viven aquí. Ya, dos o tres. Me mató, me mató, me mató, me mató. Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, ¿eh? Muy lejos, tío. Tee wonder. Ah, tío. Joder. Creo que viven ahí, ¿eh? Creo que viven ahí. Vuelvo. Pues si viven ahí, le tiramos cuatro pepas al techo. No, no creo, no creo. Me ha matado porque me ha pillado y todo vendido. No me podía... No me podía meter a ningún lado. Me voy a hacer dos pepos más, Claude. Campeale. Voy a hacer seis pepos, por si acaso. ¿No, gente? Habían dos techos de madera, sí. Pero los techos de madera serán subidas, que luego las pican. Eso no me va a rentar romperlo. Ahí dentro escuchas uno o más. Uno, he escuchado. ¿Tiene códalo? ¿Verla dura? Códalo. Es que tiene que vivir ahí, bro. Iba en esa dirección. Pero ahí, porque es que yo subí corriendo. Y el pago no lo visto ya. Es igual. Si no tiene nada que ver, se está haciendo una casa muy grande muy cerca la mía. No puede ser. Y si no, no va a vivir a ningún lado. Ya va a buscar la mía. Bueno, si no viva ahí, lo buscamos al otro. Bro. Bro, ¿puedes hablar conmigo? ¿Te necesitas una letra para tomar el mini? Por favor, somos solo noobs. Somos dos personas y estamos tratando de construir una base. ¿Noobes? ¿Dónde está? Eh... Espérate, que chulo, eh. Que no me cuentes tu vida, que te voy a reidar. Espérate, que no me cuentes tu vida. No son. Muy fresco. Venga, respawned. Estos no son, eh. Pero tienen mucho farm. Ahora vamos a buscar al otro. Uh, que rico. Uh, que rico. Uff. ¡Estoy lo pesado! Yo tengo lobo. Hola. El otro se está agarriendo. Ahora me dice, mira, alrededor de los vecinos. No, el otro lo vamos a buscar ahora. Eh, llénate de glow. Tampoco tienen tanto. No los voy a grifear, eh. También viene, dice. Muy lleno ya, mano. Ah, que vas lleno. Quédate aquí. Claro. Cúreme. Muy fío, eh. Ah, sí. Yo estaba mirando. Los saco, eh, glow. Tienen saco. Chavales. Estaban ahí, en el momento equivocado, en la zona equivocada. ¿Yo qué queréis que diga? Le ha tocado. Hay una casa en la orilla de H13. Ese es, glow. Aquí hay otra. Vale. Es esta. Voy a recogerte. LOL. Guay, que hijos tiene aquí, ¿sabes? Esta casa no está guapa, eh. Esta casa es easy right, bro. Le venimos online con un par de pepos. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? Sí. Recógeme. Que no está ahí con los no encendidos. Vamos a venir con cinco o seis pepos. Marco, ¿eh? ¿Ha pasado algo con el vecino? Está, sí que está. Sí que está. Sí que está, bro. Sí que está, sí. Sí, sí. Ahora lo vamos a venir con seis pepos, bro. Aquí hay linterna de luces. Son ellos, otra vez, los que hemos reideado. Ángeles. Ah, que tenía la que escondido en una habitación, bro. No, el que me ha disparado, ese sí es. Bueno, hemos hecho malo, ¿eh? Sí, a mí me ha dejado 40. Vamos a reidearlo. Pues, ocho pepos, ocho pepos y voy a hacer lo que pueda de explosivas. Listo. Llévatelo a Neyland. En el techo, tejo. Al Klow, sí. Klow, llévate lanza aquí, Kikikos. Toma, tres Kikos. ¿Eso con ocho pepos tú crees que entramos? No lo sé. Mira, con tu vaca está. Disparando. Sí, está ahí. Mételo un Kiko en la boca. Subo. Estaban cerrados. ¿Qué te han cerrado? Sí, sí. ¿Pero dónde te han cerrado? Llego a los Piqueos. ¿Pero estás tú en los Pi? Sí. Oye, hasta abarco el compón de una, ¿no? ¿Y cómo tienes los techos? ¿Dónde tal? Pues si estás tú en los Pi y si salen los Pi lo matas, ¿no? Bueno, estoy en las ventanas. Vale, 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 vale. Los internos no los tienen, ¿no? ¿Le has quitado acá, no? Pues vale. Aparte que en el compón, ¿no? Sí, el compón. Ya tiene glow arriba de la ventana. Quítale el mini, el logo al mini. Eh, puertas de galajas están aquí arriba y todo. Hostia, mi colega. Voy, ¿eh? Toma, explosiva. Trampilla, ¿eh? Vale, puertas. Repito. Dale. ¿Tú estás los Pi-down entonces, Klo? Vale, creo que son búnkeres, ¿eh? Son búnkeres. Cubra ahí, ¿eh? Ah, vale. Sí. Son búnkeres. Mira los suelos de HQ. Te miro la de arriba, ¿eh? ¿Dónde está la chetopeta? ¿Qué dice chetopeta? Ojo. Quítate, quítate, Neinan. Quítate que ahí te va a matar. Quítate. Súmate. Súbete, Neinan. Es... Esta casa es de búnker. Tiro Pepo, ¿eh? ¿El pago sonaba arriba o sonaba...? No baje, ¿eh? El pavo tiene todo el loot en los búnkeres. Está en el armario el pavo, ¿eh? ¿Sí? Eso no es el que ha abierto el armario. Con unas malas te tira. Tiene... Arriba... Arriba lo tiene todo abierto, ¿eh? No creo que haya podido guardar nada. Zuma una escalera y ahí. Estos son los Pi. Bro, son búnkeres, mira. ¿Ves estos techos de HQ? Ahí tiene todo el loot metido. Dice... Hay de spawne antes de que tocaras el horno. Una mierda. Lo tiene todo en los búnkeres. Lo tiene en los búnkeres. Este ha cogido... Lo sube todo arriba y dice... No tengo nada. Lo he tirado. Sí. ¿Tú... Joder. Claro, ¿eh? Acabo de pillarme de pólvora del suelo. Una puerta de garaje aquí. Comida. Azufre. Dos, tres cales de azufre. ¿Tienes para el armario? Patatas. El armario... No se puede grifear esta casa. No, pero es porque tiene algo. Sigue diciendo que ha grifeado. Eh... Pues ahí. Matado. A mí no me cuentes tu vida que tú no has de spawneado. Tiene arriba búnkeres de HQ y va a de spawnear. Que te calle, de spawne. Chavales, ¿se ha abierto la casa o no se ha abierto la casa con ocho pepo? ¿Qué os he dicho? Que se abre. Lo único es porque tiene búnkeres. Pero bueno. Pero se abre. ¿Le petamos los búnkeres a Scrow a Motopico? Espera, ahí. ¿Pero cómo es algo de aquí? Eh... No sé. Ahora te traigo explosivas y un pepo y te abro. Neila, me voy. Una tronera. Corromper una tronera. ¿Y picando las uniones de los TC? Picando las uniones de los TC, sí, chavales. Pero... Es mucha tela. Son cuatro... ¿Cuántos armarios tienen, Tigris Feo? ¿Cuatro? No sé yo si picando... Está muy cerca, eh. Hostia, ha puesto... ¿Eso se puede picar? La rampa, chavales. Perfectamente se puede picar. Para que... Qué pereza picar esto, ¿sabes? Yo creo que está muy cerca al armario, eh. Vale, uno desconectado. Y encima... No puede entrar ahora. Voy a petar una puerta. Ahí quiero una cosa. Claude, hay una puerta ahí single abierta. ¿Cómo nos importa? ¿Ahí puedes entrar? Sí, aquí hay una garaje. ¿Y no hay alguna... Como una alguna sala cerrada? ¿Neiland, ¿tienes escalera? No. No. ¿Qué quiere? ¿Que suba? Claro, esto da al interior, hostia. Mira. Súbeme. Bueno, nada. Vamos escalera. Puede ser que tenga una puerta ahí alta, ¿no? Bro. Anda que no. Menudo cantazo, loco. Y que es búnker, ¿eh? Ah, pero no tiene nada. Está vacío. No tiene nada. Está en vacío. Mira. Mira, aquí hay cosas. Puedo luz de la caja. Mira. Azufre, mi equipo de HQ. Chúpame la polla. Chúpame la polla. A mí me la va a dar. Thank you for the full equipment in the bunker, bro. Good joke. Mira. Motopico. Pólvora. Un montón de low. Sí, ¿dónde? En la del fondo. Mira la del fondo, bro. Hola. No tiene nada. No tenía nada. Tipollo, que te hemos pillado. Willy. Thank you for the GP and the low grip, bro. Nice bunker. Mira, 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 mira. Escúchame. Vaya bunker. Creo que tenemos ni que abrirlo y tenemos el... Eh... Me la voy a jugar a abrir el armario, bro. Las cajas que no las podemos lootear. Claro, me la voy a jugar a abrir el armario. Es que falta. A lo mejor los puertas de la derecha que tú no puedes abrir. A lo mejor hay más, incluso, eh. Esto puede tener varias puertas, pero me la voy a jugar. Hay dos. Dos cajas que no las... Garaje no tiene. Qué vas con... Garaje no tiene. Vas con full explosivas. Vas, era para meterle a la pared. Porque con que tenga dos puertas y cristal, tú hubieses salido más rentable la pared, a lo mejor. No hay igual, bro. Si falta, voy a casa. Vale. Garaje. F***. Garaje a lo mejor tiene ventana luego, ¿no? Sí, tío. Sale más rentable la pared, ¿no? No, you're retarded, man. I got your loot. Thank you for the low grip, gunpowder. My full gear. Thank you, man. I find. You died. Thank you, idiot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Neylan. Me hace un favor. Dime. Así de amigo. Dime, dime. Cógete ese scrap y tira para ruinas. Compra motopicos, tío. Compra dos. ¿Te tiro todos los demás por si acaso? Sí. Llévate. Cómprate tres motopicos. Externals, anyway. Con un triángulo de paja. Dame el armario, brother. Uy, qué rico. ¿No lo has crafteado? Cubre Neylan que no salga. Va a salir, ¿eh? A intentar construir o algo. ¿Tienes materiales para cerrar? Aquí, aquí. No. O sea, pues yo tengo. El tío tiene la madera. Te recojo, ¿eh? Vale. Your base is my base, man. ¿Dónde están varios? Ok. Your base is no my base. Joder, ¿yo qué quería que escuchara cómo labró el búnker? Vale, no funciona. ¿Es para este? Era una rampa. Sí, sí, sí. Sí sé que era una rampa. No, era en el triángulo, en el triángulo ese. ¿No? ¿Te deja ahí? No, no. Brother, yo lo he visto porque lo tenía por fuera. Es que yo creo que lo abre desde abajo, ¿no? ¿Es posible? Sí, lo tiene que abrir así. Ahí lo tenía. ¿Así? ¿Qué es, bro? ¿Está abierto? Sí, sí. Ah, joder. Anda, pazotonto. No, sí, he despauneado. He despauneado. No tiene tanto. Bueno, el azufre este que le quitaba antes. Mira, y si puse ahí el semi-bombocerín. Easy. El casco luego se va a quedar ahí. Bueno. Me voy a dar un viajecillo. Y sí se puede grifear, ¿eh? Ahora sí que se ha despaumeado. No, yo creo que se ha salido hasta el siglo. No se va a salir. Si es que lo mejor es que nos estaba insultando, diciendo soy idiota, no sé qué, no hay nada, he despauneado. Todo el rato insultando, pues toma. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!